Hola, soy Mau y en este video les voy a enseñar a preparar unas galletas sabor churro. Básicamente son unas galletas de vainilla con azúcar y canela que saben deliciosas. Ingredientes son muy poquitos y en una de esas ya los tienen en su casa. Los ingredientes secos son dos tazas y media de harina de trigo, harina normal. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal y una cucharada de canela. Estos son ingredientes secos. Los ingredientes húmedos, faltan los huevos, esperen, 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 no hay dentro. Ingredientes húmedos, dos huevos, dos barras de mantequilla sin sal y son barras de 90 gramos. En México normalmente encontramos las barras de 90 gramos. Si están en Estados Unidos normalmente son como de 113 o 120, entonces habría que quitarle un poquito y pesarlo. Una cucharada de extracto de vainilla natural, tres cuartos taza de azúcar blanca, azúcar estándar, azúcar normal, como le llamen ustedes, y media taza de azúcar mascabado, moscavada, brown sugar, como ustedes le llamen. Entonces vamos a combinar esas dos. Les recomiendo que la mantequilla ya esté un poquito suavecita, o sea que no esté en el refrigerador recién la vayan a utilizar. Si no está suave, la pueden como calentar un poquito en el microondas para que esté más manejable. Vamos a empezar por agregar las dos barras de mantequilla. Voy a batir un poquito la mantequilla por si todavía no estaba bien suavecita, así aseguramos que esté suave. Solo bato un poco, no bato muchísimo, porque yo no quiero incorporar mucho aire a esta mezcla. Entonces que esté suavecita, que se mezcle un poquito y listo. Voy a agregar las dos azúcares, se dirá azúcares, ¿cómo se dice? Bueno, voy a agregar las dos, o azúcares. Y vamos a volver a mezclar. Como les digo que yo tengo como precaución de no batir de más, algo muy importante es raspar el tazón, o sea raspar los laterales y el fondo del tazón, para que se mezclen bien los ingredientes, pero no depender de que estemos usando la batidora todo el tiempo, incorporando más aire. Entonces solo darle ahí una mezcladita para que se integren muy bien los ingredientes. Voy a agregar la vainilla y voy a abrir los dos huevos y los voy a pasar a este tazóncito. No me gusta agregar directamente al tazón los huevos, por si se nos vea un pedacito de cáscara, lo podemos retirar más fácilmente aquí. Ahora sí voy a batir un poquito y voy a agregar de preferencia un huevito a la vez. Si se van los dos no pasa nada, pero intenten de que vaya uno a la vez. Ahí va uno, se va mezclando. Y agrego el segundo. De nuevo, muy importante, raspar bien el fondo. Y podemos volver a mezclar tantito más. Y detenemos. Los ingredientes secos también hay que mezclarlos. Voy a agregar la canela. La sal. Bicarbonato. Y polvo para hornear. Yo les recomiendo que cuando estén haciendo cualquier receta de repostería, les pida o no les pida que mezclen los ingredientes secos, ustedes siempre hagan eso. Porque estamos distribuyendo bien el polvo para hornear, el bicarbonato y la sal y la canela por todos lados antes de pasarlo a la batidora. Así no tenemos que depender de que la batidora esté trabajando y activando el gluten natural de la harina. El gluten de la harina es una proteína que se encuentra en la harina de trigo. No es mala, solo que no todo el mundo la puede comer y no queremos activarla mucho porque queremos que las galletas queden tiernitas. Ahora voy a agregar un poco a poco la mezcla de harina. Cuidando no batir de más, voy a subir un poquito la velocidad, pero integramos nada más un poquitito. Yo no quiero batir de más, no quiero agregar mucho aire a la masa, entonces hago eso. Pueden terminar de batir a mano o si gustan pueden hacerlo todo a mano. Obviamente es un poquito más difícil, pero no imposible. Les recuerdo, raspen bien el fondo, vean si le falta un poquito más. Y prácticamente ya tenemos nuestra masa lista. Ya quedó lista la masa y igual, aunque no se los pida otra receta que vayan a preparar de galletas, yo siempre les recomiendo que refrigeren un ratito la masa. Yo la voy a refrigerar por como 20 o 30 minutos. Ya fría es más fácil de moldear, o sea, sacan un poquito de masa, pueden formarla en bolitas. Y es más fácil porque la mantequilla que suavizamos va a estar un poquito más firme y así ya podemos trabajar la masa. 30 minutos al refrigerador. Ya fría la masa, está mucho más manejable y vamos a formar bolitas. No importa exactamente el tamaño, nada más importa que todas sean del mismo tamaño. Si las quieren hacer más grandes, si las quieren hacer más chicas, ustedes deciden. De hecho, yo voy a refrigerar un tiempo más la masa ya hecha así bolita. Entonces, pues bueno, ustedes les recomiendo que hagan eso. Eso nos ayuda a que las bolitas de masa no se extiendan mucho en el horno. Y así ya podemos tener una galleta como más chiquita, pero más gordita. Entonces, eso vamos haciendo. Igual, les recuerdo, no importa, o sea, no tienen que hacer las galletas del mismo tamaño que yo las estoy haciendo. Además, con que las que ustedes estén haciendo, todas estén iguales. No haya una chiquita y luego una más grande y una más chiquita. Entonces, porque luego van a batallar en el horno. Luego una va a estar ya cocida y tal vez se va a pasar y una va a quedar cruda porque están de diferente tamaño. Estuvieron un ratito en el refrigerador las bolitas de masa y acá tengo tres cucharadas de azúcar y una cucharada de canela. Simplemente lo voy a mezclar. Ustedes ajusten la cantidad de canela al gusto. Entonces, vamos a mezclar un poquito. Y vamos a pasar las bolitas de masa por esta mezcla. De hecho, vamos a pasarlas ahorita, antes de hornear y después de hornear, volvemos a pasarlas un poquito. Tengo mi bolita de masa, le voy a dar un poquito de mejor forma. Hora, manos limpias y pasamos la bolita por azúcar. Así. Y lo vamos haciendo igual para el resto de las bolitas de masa y en un ratito ya las vamos a meter al horno. Ya tengo las bolitas de masa aquí y ya las voy a acomodar en la charola. Cuando sea por primera vez que ustedes van a hornear galletas y es la primera vez que hacen esta receta, yo les recomiendo que horneen poquitas galletas para que ustedes vean qué tanto se extienden. Por ende, van a saber qué tan separadas ponerlas. De igual manera, hacen esa prueba, van revisando cuánto tiempo tienen que estar en el horno, porque todos los hornos son diferentes. No les voy a saber decir exactamente cuánto tiempo en el de ustedes o si tienen que hacer un ajuste en la temperatura. Más o menos les doy algunas ideas. Si las galletas se extienden mucho y no quieren que se extiendan tanto, pueden subir un poquito la temperatura del horno o refrigerar un poquito más de tiempo la masa. Si las galletas se están quedando muy chiquitas y se hornean como muy rápido y quedan así y las quieren que se extiendan más, pueden hacer varias cosas. Pueden aplastar un poquito la bolita de masa antes de meter al horno o tal vez tienen que bajar un poquito la temperatura. Entonces, ustedes vayan viendo qué ajustes van haciendo. Empiecen en 180 grados Celsius, que es lo que yo tengo en mi horno, y van viendo cómo van quedando y van ajustando según el horno de ustedes. Mis galletas se van a ir al horno por 11 minutos. Depende del tamaño, depende de su horno. Pueden tardar entre 10, 15, 20 minutos, dependiendo de todo esto. Entonces, vamos a checar. Ahorita, mis galletas se van al horno. Muy importante considerar, cuando están sacando las galletas del horno, la galleta y la charola siguen calientes. Eso quiere decir que se va a seguir cociendo fuera del horno. Les digo eso porque la galleta debe de quedar como ligeramente cruda cuando la sacan del horno. Va a estar un poquito suavecita, no va a estar súper aguada, pero va a estar un poquito suavecita. Y en lo que se está enfriando y al mismo tiempo cociendo un poquito, va a tomar una consistencia más firme. No va a pasar como lo que pasa con un pastel. El pastel, cuando lo sacas del horno, pues sí está suavecito, pero está seco. En este caso, pueden sentir que está como aguado y todavía le falta más tiempo. Entonces, tengan como que eso en mente para que los dejen reposar un ratito fuera del horno. Se siguen cociendo y así van a garantizar que su galleta, cuando ya está a temperatura ambiente, va a ser una galleta suave. Las voy a dejar enfriar un poquito, como unos 5 minutos aquí en la charola. Y después las voy a pasar por azúcar y canela y luego las dejo enfriar un ratito más. Siguen tibias las galletas, las voy a pasar por azúcar y canela, sobre todo por arriba. Yo lo que hago es hacer esto. Obviamente sus manos muy limpias. Hacen esto, sacuden un poquito y así ya se les pega otra vez el azúcar y la canela. Y ahora sí las pasan una rejilla a terminar de enfriar. Ya están listas las galletas. Les prometo que son deliciosas. Tienen que prepararlas en casa. Si aún no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a que den click al botón de suscribirse para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Y si no me siguen en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok. ¿Y dónde más? Y ya. En threads. Pero bueno, en ahí es a threads. Es como Mau Cucina de Todo. Así me buscan, Mau Cucina de Todo y así me encuentran. Espero les haya gustado mucho esta receta. Vamos a probarla. Están deliciosas. Tienen que prepararlas. Nos vemos a la próxima.